¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gator? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Ratchet y Clank, una dimensión aparte. Yo soy el Pirata Ratchet y el día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior después de haber salvado al líder de los piratas locos, porque los del seguro lo querían masacrar. Bueno, llegué ya como todo un héroe profesional, le salvé la vida y ahora tenemos información importante y nuevos aliados. ¡Oh! Información y aliados que nos van a servir para vencer al Dr. Nefarius Loco, que es el Dr. El Malo. ¿No creen que es el de mi dimensión? ¿Qué estoy diciendo? ¿No creen que estamos hablando del de mi dimensión? No, estamos hablando del de esta dimensión, que está extremadamente psicópata. Ah, aquí estamos en la base pirata y ahora tenemos que volver a Sargazo. ¡Vayan, Ribet y Kit! ¡Salven, Sargazo! ¡Salven, Sargazo, Ribet y Kit! ¡Tenemos que volver a Sargazo! ¡Espero que Ribet esté bien! Con Ribet y con Kit que ellas se dirigieron a aquel lugar para salvar Sargazo de... El emperador ya era malvado, pero ahora con el dimensionador... No perderemos a tus amigos. Ok, si Ratchet es como yo en otra dimensión y Clank es como tú en otra dimensión, ¿era el destino que fuéramos equipo? Se los ve... felices juntos. Sí, creo que estoy acostumbrada a estar sola. Yo también. Puede que esto sea temporal. ¡Uy! ¡Qué sad! Se puso esto demasiado rápido. Empezamos bien alegres y se puso sad muy rápido. ¡Qué mala onda! Bueno, ya sabes que si te gusta este video... No te olvides dejar tu like aquí en la parte de abajo. ¡Aprovecha! ¡Aprovecha ahora mismo para dejar tu like! ¡Cúrrele! ¡Antes de que empiece! ¡Antes de que empiece el gameplay! ¡Cúrrele! ¡Ve a dejar tu like! Y comparte los videos con tus amigos, sobre todo. Que este bonito canal siga creciendo cada vez más y nunca se muera. ¿De verdad es necesario pelear? ¿No podemos hablarlo mientras bebemos unas limonadas? ¡No! ¡El emperador odia la limonada! ¡Nada debería ser ácido y dulce! Estoy harta de estos tipos. Nadie se mete con los mordes. ¡Delicadito! ¡Delicadito! ¡El emperador! ¡Míralo! ¡Quién lo viera! ¿Quién necesita un teletransportador cuando tienes esto? ¡Ey! ¿Ya terminaste de molestar a los pequeñines? ¿Quién lo necesita? ¡Díganme! ¿Quién? ¡No, yo no! ¡No sé quién lo necesitará! ¡Pero yo no! ¡Míralo! ¡El emperador! ¡Pua! ¡Pu! 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 ¿Eh? Rápido, fácil, sencillo, barato, barato. Llévelo, llévelo. Golpes gratis, mire, llévelos. Masacres gratis, mire, llévalos. Por Rivet. Llevan mi marca personal de Rivet. ¡Llévala, llévala! ¡Barata, barata! ¡Barata, barata! ¡Mira, vienen más, mendigos! ¡Fu! 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 Vengan, hombre. Soy un... ¡El emperador se ha vuelto más peligroso con el dimensionador! Soy un profesional. ¿Dejamos un señor bailongo para que me eche la mano ahí con ellos? ¡Ea! ¡Nada, che, si puedo! Estoy subestimándome a mí mismo, eh. Estoy subestimándome a mí mismo, pero sí puedo. Me cae, me cae que sí puedo. ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? Aquí hay otro. Ya se murió, porque el señor Bailongo es el señor Bailongo ¿Qué te digo? Toma, toma, toma Esto es una guerra total, ¿eh? Con amigos neutralizados Tus amigos están a salvo Una guerra completita Ah, Rivet Lamento que tuvieras que salvarnos de nuevo Tratamos de hacernos cargo Incluso reparamos ese rastrópodo Pero uno de esos causa problemas dimensionales No me deja despegar Primero, nada de esto fue su culpa Segundo Ese causa problemas es nuestro ¡Levántenla! Por cierto, este es Kid ¡Hola, Kid! Pero no se acostumbren, porque es temporal ¡Hola! Este es Maynard El robot asistente de los Morts Nos puede llevar al rastrópodo A ver, a ver, a ver Pensé que era mi amigo Pensé que él decía ¡Mi amigo! Sonidos felices Pero no Ahora me doy cuenta de que Pues no es A ver, ¿qué voy a hacer aquí? Algo iba a lanzar Creo que con un señor bailongo Sí, yo creo que con un señor bailongo por aquí Y un señor bailongo por allá Podríamos ser muy felices Porque los señores bailongo Son la onda Ahora aquí la pregunta es ¿Para dónde tenemos que ir? Según esto Dice que hay que ir con el señor este de aquí Mira, aquí hay unos Unos de estos ¡Qué cheto! ¡Quítate! ¡Ah! Sí, llevó todo y me pegó ¡No! ¡No me pegue! El emperador no solo quiere acabar con los morts Está eliminando toda la vida del planeta ¡Vamos! ¡Tenemos que seguir a Maynard! ¿Quiere destruir el planeta completo? La planifique con modo esfuerzo El emperador solicita su encarcelamiento inmediato ¡Uy! Vamos a echarles uno de estos Vamos a echarles uno de estos Vamos a echarles uno de estos ¡Soy un profesional! ¡Nadie puede contra mí! Mira, una de estas también ¿Por qué no? Mira, mira, mira Puro puño limpio Me los reviento más rápido Perritos, perritos, perritos Perritos, váyanse para allá Ustedes échenle ganas, perritos Así que ustedes pueden, perritos Vamos para acá Vamos para acá ¡Uy! ¡Ay! ¡Casi me caigo en el ácido! ¡Cuántas naves! El emperador es mi... Te cajiste ¡Estará bien! Después de liberar al rastrópodo Tendremos la ventaja ¡Lo sé! ¡Andale! ¡Andale! Le gustan las bombas, ¿no? Mira el bombachos A ese men le dicen el bombachos Y ahorita me lo voy a reventar ¡Zúmbale! ¿Cómo no? ¡De uno! ¡Oh! ¡Su máquina! ¡Me lo reventé de uno! ¡Wopa! 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 Te pasas de largo Porque no hay necesidad de matarlos a todos Digo, ¿para qué perder tiempo con ellos? Si de lo que se trata esto Es de llegar aquí Libera al trotrópodo ¿Cómo libero al trotrópodo? Pues igual y matando a estos, ¿no? Igual y matarlos a ellos Sería una buena forma de hacerlo Pero mira No hay necesidad de hacerlo yo Cuando tengo a mis sirvientes Que lo hacen por mí Les echo unos de estos Me voy a echar perritos también Los perritos son importantes Para esta misión ¿Y qué más? Yo creo que con eso, ¿eh? Tampoco creo que necesite sacar así Como toda la artillería Mira, vengan perritos Síganme Síganme los perritos Síganme los méndigos perritos Vengan perritos Síganme perritos Toma Toma Disparo Toma disparo Toma disparo Chihuahuas No, no me salgan con tus chihuahueses No me salgan con sus chihuahueses Claro que no Eso es Venga ¡Qué bonito! Ya mis armas están muy rotas Ha valido la pena todo, ¿eh? Todo lo invertido ha valido muchísimo la pena Se han muerto Siguen saliendo de ese portal Siguen saliendo de ese portal Ahorita me los reviento Ahorita me los reviento Este es easy Easy, mi gente Easy ¡Ah! Se pasó de listo Y todavía me hace un back No, 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 no Escopetazos Escopetazos Salió un grande Salió un grande Vamos a echarle ahí Vamos a echarle ahí Vamos a echarle ahí Y vamos a darle con esto Justo en la cabezota Porque sí, porque sí ¡Uy! Señor No, señor Ya lo tengo medido Usted Navajitas Navajitas Nada que las navajitas No solucionen Y además de las navajitas Vamos a echarle un ¡Uy! No Señor Señor No lo hagas Señor Se lo advierto Se lo advierto No lo hagas No tengo ya bombas Ya no tengo Este, señores Bailongos Pero tengo Sí, sí Tengo granadas Mira Con las granadas tengo Ya murió Semeñas Sí, muertísimo Muertisísimo Eso fue satisfactoria Muy bien Causa problemas Aquí vamos Estoy ansiosa Por examinar Esa anomalía ¡Uy! Anomalía Cuando estuve con Clank Él Es justo como lo que Me imaginaba Ahora le toca El profeta Ah, claro Pues es que Kit venía con Apenas iba a decir ¿Cómo me conoce? Pues sí Yo vivía con él En el mismo planeta Lo olvidé por un momento Que perdonen Es que se me duerme La verdad Sí A veces Se me duerme Un poquito Pero nada Que no se solucione Con un poquito de esto Aventamos esto Ya Ya lo estoy haciendo No ves No ves Que ya lo estoy haciendo ¿Qué estoy haciendo? Que soy rápida Soy rápida Soy Kit La rápida ¡Uy! Sí llegó Perfecto Ahora ¿Crees que ese giro energizador Está apagado? Quizás necesite un empujón ¡Qué intrigante! ¡Eh! ¿Qué es esta? Convirtió la energía dimensional En acción ¡Eh! ¿Qué es esta? A ver Creo que ya No Estos se están matando ¿Por qué se están matando? No se maten Espírense Más bien Yo creo que necesito Ponerlo aquí Para que salgan volando Se vayan a la muerte No Espérate Es ahí Es ahí Mira Lo ponemos ahí Y ahora sí saltan Se van de aquel lado Luego llegan para acá Luego se van para acá Y luego para acá Y llegan al final Ahora sí ya estamos Mira Sacrificamos a mis realidades Y sacrificando a mis realidades Podemos llegar ¿Se intensi qué? ¿Se intensi qué? ¿Qué opinas de Clank? ¿Es talentoso? ¿Ingenioso? Reduciente Sí Sí Y sí Ya veo Porque es tu contraparte ¡Eh! ¡Eh! ¡Sálvame! Profeta ¡No! ¡Eh! ¡Otra vez! ¡Profeta! ¿Qué opinas? ¡Tú morir dos veces! Hablamos muy poco Pero Me alegra que mi contraparte Sea un buen tipo ¡Ay! ¡No! Otra vez Es una preocupación razonable Algo aquí anda muy mal A ver Voy por esto Lo pongo aquí Y luego de aquí voy para acá Y luego de aquí Presionamos este botoncito Yo me llevo este eléctrico de acá Esto necesita energía Dice Dice kit ¿Esta? ¿Puede ser? Ok Con eso Se enderezan Y ahora se van para allá Y se matan ¡Claro! Me subo Si me quedo aquí Y entonces Lo que tengo que hacer Es llevarme esto Ponerlo ahí Necesito un poco de energía Y esto gira Y creo que ya lo logré Sí Con esto ya no tendrían Por qué morirse Según yo Venga Sacrifíquense por mí Háganlo por el equipo Venga Lo hemos logrado Nivel dos superado Estás haciendo un trabajo Digno de quedar registrado En los archivos Gracias Gracias señor profeta Me siento tan halagada Señor profeta Tan halagada Que no manche El clan que está con Ratchet Entonces tú Estás aquí con Ribet Sí Así lo dicta nuestro destino ¿Crees que eso es lo que está pasando? No sé Con Ratchet Trabajamos bien juntos Pero tenía miedo De decepcionarlo Todo el tiempo También tengo ese miedo Con Ribet Pero Siento que ya Nos conocemos Sea cosa del destino O no Espero que Ribet Sepa lo afortunada Que es de tener Nel no sabe Este giro energizador Necesita un poco de energía Giro energizador Venga Dame esto Dame eso Recuperamos este de acá Y una vez que recuperamos esto Tenemos que Bueno Mis Mis yos Dejan de venir para acá Y eso quiere decir Que yo puedo venir de este lado Realmente creo que necesito hacer esto Miren Pongo esto Y entonces las copias saltan Y llegan hacia acá Y luego como ya llegaron hacia acá Presionan el botón Y cuando presionan el botón Todo vale Kakis Más bien Tengo que hacer lo siguiente Yo tengo que cruzar por este puente Y luego Aquí pongo Este eléctrico Me voy para acá Y luego Ya que tengo este eléctrico Subo de este lado ¿Por qué? Pues porque de este lado Hay uno de estos azulitos Y luego con el azulito Tendría que regresar De este lado Lo pongo ahí Y entonces pasan ellos Y entonces aquí pongo el otro Y entonces saltan El botón Y llevan para acá Creo que lo logré Pero si ya lo estás haciendo Estás ocupando el lugar De tu padre ¿Nos guías a Clank y a mí? Venga Lo logramos y todo Antes de que terminara La conversación ¡Viva nosotros! Lo logramos y todo Antes de que terminara La conversación Estoy tan orgulloso Gracias Ni siquiera terminó La conversación Pero lo logramos Rápido y sencillo Muchas gracias Kid Ahora esos tontos Van a ver Con quién se están metiendo En verdad ¡En marcha! ¡Buen trabajo! ¡No manches Kid! ¡Eres bárbara! ¡No manches Kid! ¿Qué tal si destruimos eso? Podrías convencerme No será un viaje directo Al crucero de batalla Pero ese catapultador Debería ser Háganse amigas Háganse amigas Porque si no se hacen amigas Me molesto Me molesto Quieranse Quieranse Uy que si es tú Ok Esto es un rifle de francotirador Y esto es una ametralladora Aquí la pregunta De un millón de dólares Es ¿Cuál me compro? No me alcanza Para los dos Pero Yo estuve ahorrando Para el rifle de francotirador Así que Híjole Con todo el dolor de mi corazón Yo creo que tengo fuego de sobra Así que me voy a ir Con el rifle de francotirador Me puede servir Para vencer enemigos fuertes A jefes sobre todo Y vamos a hacer Almas mejoritas Listo Ya estamos Nueva arma Estrenando Es la que yo quería En el capítulo empezado Mira Lo aprieto Lo aprieto así Y si lo aprieto todo Se relentizan los enemigos No está mal No está mal Y si presionamos este Podemos hacer zoom A ver Para darles disparos A la cabeza Creo que me puede venir Bastante bien Así que Toda mía Me largo de aquí Vámonos Andele Sígase riendo Sígase riendo Ahorita voy por usted Voy por usted No ¿Qué hice? Ya me morí ¿Estoy muerto? Estoy muerto No manches No manches Salí Uy Me destrabé No podía saltar Estando ahí Trabado No podía Pero Creo que logré Librar Bueno Libramos el bugazo Por foco Y me quedo buggeada Ahí ¿Quién sabe Qué hubiera pasado? Uy Uy Vamos a ver Hacemos 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 Está muerto No Está rotísima Esta arma Ándele Ándele No No me quiero gastar Las municiones De esto Por favor Pero por favor No Señor Bailonguito Tú ya sabes Haz lo tuyo Haz lo tuyo Señor Bailongo Yo voy a ir Para acá Señor Bailongo Tú échale ganas Señor Bailongo Y cúreme Señor Bailongo Eso No hombre Trudy Trudy Ella Ella no la conocen Ustedes Pero me la topé En una misión secundaria Que hice En una misión secundaria Es un dragoncito En el que Ay qué bonito Se ven los reflejos Con el Ray Tracing Miren eso Acaba de decir Devastación planetaria Qué bonito Qué bonitos reflejos Qué bonito el Ray Tracing Se ve tan bonito A ver si me acuerdo Cómo volar en Trudy Trudy Yo vuelo a Trudy Yo vuelo a Trudy Vuelo a Trudy Para invertir los controles De vuelo Bla 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 Ok Cómo volaba más rápido Había una forma De volar más rápido Así Ya Eso Trudy Yo vuelo a Trudy Yo vuelo a Trudy 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 Yo vuelo a Trudy Uy Cuidado 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 Generadores Generadores Esas cosas Esas cosas Esas cosas Llevo Me la llevo Trudy Vuela Trudy Le vuela Bastante bien Debo decirlo Uy Cuidado Uy Cuidado Vamos para arriba Para arriba ¿Cómo le hago parir Para arriba? Sí Estoy subiendo Pensé que no subía Pero sí Sí estoy subiendo Perdón Perdón Me saqué de onda De repente Ahora que tenemos A Trudy Creo que podemos Derribar a los demás Cruceros Si destruimos Los generadores En cubierta Si volamos Por debajo De la cabina Del crucero Trudy va a tener Un buen ángulo Del generador A ver Por debajo Dijo ¿No? A ver Ahí está Creo que es este Sí es este Ok Ya Ya vi cuáles son Ya vi cuáles son Los de ¡Ay! Pero vienen unas cosas Que me quieren acribillar ¿Le puso escuditos? Le puso escuditos ¿Qué pudo soy? No podía ser fácil ¿Verdad? Ni ellas trampas Trampas Armamos unas bombas Con las reservas De gelatoño Que te ayudarán A destruir Esos escudos Trudy puede recogerlas Y lanzarlas A los cruceros ¿Bombas? Ahí están las bombas Que mencionó Mor Tomemos una Ok Tenemos que ir Por esas bombas Que están en la parte De abajo Y dejárselas caer A los escudos Venga Oh Venga Y esta se la dejamos Caer a ¿Qué es eso? Si estos escudos Pueden resistir esto Se la dejamos caer Al crucero Y con eso Ya estaríamos A ver Vuelale Vuelale Elévate Porque no sabes Que tan alto Que tan grande Va a estar la explosión Por aquí ¿Qué fue eso? Ahí va Ahí va Así Esta vez Si que le di Y ahora que le he dado Ah Se cayó Venga Se cayó Se cayó ¿Tiene bombas? Me cansé De esperar Cruceros Aumenten la potencia Del rayo Al 120% No 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 aumenten La potencia De su méndigo rayo Todas contamos Con ustedes Sargazos Está volviendo Inestable Debemos darnos Prisa Y destruir Los demás Cruceros De batalla Yo los salvo Chavos Yo los salvo No se apuren Tomala Otro menos Se caen Los cruceros Nada más Con la pura bomba Muy bien Bien por mí Neal Lo hicimos Ya está Hecho Lo destruimos Destruimos El crucero Grandotote Lo lograste Lo logramos Bien Y en Guardianes De la Galaxia Se ven estas Valladas Estas Valladas Y en Guardianes De la Galaxia Se ven estas Valladas Está bien Ya basta No fue nada Morph Trae la limonada Va a ser Una noche Alocada Ya ganamos Ya ganamos ¿No? Otra victoria Improbable Justo a tiempo Para eliminarte Irás a la Prisión De Sonson ¿Qué importa La tradición? Seamos más Creativos Ah Que fix Juraría Que iba a llegar Ratchet A salvarme Pero no Creo que estamos En una burbuja Dimensional Por suerte El Omnisapiente Emperador No sabe Que yo Sé exactamente Cómo salir De aquí No Muy lejos Vamos Fallas No me hagan esto Ok Tenemos que acercarnos A una vez Parece que comparten Un pasado Intenso Sí Podría decirse Peleé mucho Para recuperar Nuestra galaxia Perdí amigos Mi brazo ¿El emperador Hizo eso? Ah No exactamente Fue Durante una misión Descubrí una entrada Secreta A la torre Del emperador Así que quise Infiltrarme Sola La puerta Estaba justo Ahí Nunca vi Que un robot De guerra De Nefarius Estaba cerca Creí que podía Huir Y No No lo logré No Luego Se detuvo Escapé Antes de que Terminara Conmigo No Pero Diseñé Este brazo Fabuloso Así que No está mal Rivet Yo Está bien Ey mira Una salida Mira esto Ey Ratchet Sargazo está sano Y salvo Bueno Reunámonos En el bar De Surki Esta podría ser La ventaja Que buscábamos No 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 Esta historia Se puso Incómoda Porque Bueno Si no han visto Los capítulos anteriores O si no lo recuerdan Véanlos A ver Véanlos Si no has visto Los capítulos anteriores Véelos A los que ya lo vieron Pues se acuerdan Que ese robot Pues era precisamente Kit Así que bueno Voy a cambiar Al pez espada Por una A ver Por defecto Espada De matón No La llave La llave Si 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 Clarísima referencia A kingdom hearts Me lo quedo Me lo quedo Vámonos Ahora que tenemos que hacer Pues creo que ya se terminó esto Creo que oficialmente Ya terminamos La misión De este planeta Así que bueno Me dicen que me tengo que ir A la nave Según yo Así que bueno Mis amigos Por aquí vamos a ir dejando El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de Apoyarlo fuertemente Con su like Y su comentario Recuerden que ya estamos Haciendo directos Todos los días A través de la plataforma De Twitch Para que no se vayan A perder los directos Síganme por Twitch Síganme por El Twitter Que ahí se enteran Cuando sale Nuevo Cuando sale nuevo directo Y Que bueno Los directos son todos los días Más bien se enteran Cuando no voy a hacer directo Porque si no aviso Es porque si hay directo Y también me pueden seguir Pueden unirse Al Discord oficial Del Planeta Gamer Tenemos un chat oficial Un Discord oficial Del Planeta Gamer En donde platicamos En donde te enteras Cuando subo Nuevo video Los del Discord Son los primeros En enterarse Cuando sale video Cuando hay directo De todo Todo Ahí te enteras Absolutamente de todo Además de que compartimos Memes Videos Hay pláticas indecentes Pláticas decentes Hay un poquito de todo Para que no se lo vayan a perder Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima Chao Venga Así está la cosa Así está la cosa Híjole Ribet ¿Qué vas a hacer Cuando te enteres Que Kid Fue la que te arrancó El brazo ¿Qué tal armadura Te podré poner? No me gusta Esta podría ser Pero de otro color Claro Necesito el color Algo así Algo así Qué bonita Así sí Así sí Me gusta A Chichi Me gusta Sin casco Ha 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 ha